La gente muy contenta porque ha podido experimentar muchísimas actividades en este espacio y se ha ido con un buen recuerdo. Y nos encontramos ahora mismo en la pop-up de Converse, que se encuentra en calle Barceló número 9. Aquí podemos encontrar lo que es la colección Rock Craftmanship, que está inspirada en la estética rock-punk. Los elementos de las zapatillas, pues se llevan tachuelas, cremalleras, un poco plataforma y toda la estética que acompaña a la tienda, pues también está inspirada en la música. Bueno, desde que entras pueden pasar muchas cosas aquí. La barra de customización, donde puedes customizar tus propias converse. También abajo se encuentra una exposición. En estos momentos tenemos la exposición Barras Libres, un homenaje a las salas de conciertos míticas de Madrid ya cerradas. Hace referencia a cuatro salas, básicamente. Agapo, Canciller, Rocola y Nástil, que cerró recientemente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!